Besos Peligrosos 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 Que por venganza y por dinero, a todos los hombres quieren mandar Todo aquel que la ve, con ella se quiere liquidar Todo aquel que la ve, con ella se quiere liquidar Tú lo invitas en la cabaña, ella no te pone resistencia Y va dejando huellas de su veneno Por eso es que fácil tú entras Subtitulado por Jnkoil